¿Qué es el análisis técnico de los principales índices bursátiles para este día, jueves 13 de julio de 2023? Comenzamos con los futuros de índice Dow Jones que cotizan 34.415 puntos y una tendencia alcista de gráficos de 4 horas con objetivos entre 4.500 y 34.625 los máximos del día miércoles y 34.740 puntos. A la baja 34.325 y 34.165 puntos con dos líneas de tendencia. Una vulnerada al alza que le da forma a este movimiento actual y otra también vulnerada pero al alza desde una línea bajista que justamente le da un tinte alcista en el índice para las próximas horas que quedará confirmado el quiebre de 34.625 puntos. Sin embargo, los indicadores presentan señales de agotamiento y sobrecompra extrema en el corto plazo lo cual sugiere que puede haber un nuevo punto de apoyo de esta línea de tendencia y hasta un probable quiebre que no invalidaría el movimiento alcista actual de cara a las próximas horas. En tanto, el estándar al alza 500 cotiza 4.481 puntos y una tendencia alcista de gráficos de 4 horas con objetivos en 4.491 los máximos del día miércoles 4.510 y 4.535 puntos. Los soportes se ubican en 4.459, 4.435 y 4.413 puntos con esta línea de tendencia alcista que le da forma a este movimiento y que pasa a las próximas horas por 4.453 unidades. Los indicadores presentan señales de agotamiento y sobrecompra en el corto plazo sugiriendo una toma de beneficio del movimiento actual y una ligera caída del índice por lo menos para buscar esta línea de tendencia antes de iniciar un nuevo ciclo alcista. Finalmente, el Nasdaq 100 cotiza 15.323 puntos y una tendencia alcista de gráficos de 4 horas que se detuvo en los máximos anteriores del día 16 de junio en 15.370 puntos nivel seguido por 15.425 y 15.500 puntos a la baja 15.200, 15.195, 15.060 puntos con indicadores que presentan señales alcistas en todos los casos con algún nivel de soles de compra por ahora muy modesto que no limita las posibilidades alcistas del índice que además tiene con un fío invertido un objetivo del 161.8% en 15.375 puntos. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana viernes.